Entre tres paredes y barras de acero Las tres intentan comunicarme lo mismo Que no hay salida y que la única alternativa Es rendirme, no llorar y quitarme la vida Y mi familia, ¿cómo estará? Mi hija grande ya debe estar Dios mío, llévame contigo a ese lugar Donde el dolor no existe, yo no aguanto más Si yo sé que cuando he sentido tu calor Yo sé que tu amor me guardará Ya es en el segundo o quinto día de la primera semana Atormentado y desesperado por lo de mañana La misma rutina, lloro a las y media como siempre Cuando pienso en la nena, mi esposo y lo de la semana En el concreto escribo grandes cosas de mi antigua vida Como cuando predicaba y los enfermos se sanaban Sácame, yo va de este lugar Sé que tuve la culpa Para que yo dejarme llevar y tranca la salida Perdóname, libérame, cámbiame, Señor Respóndeme, ayúdame, sálvame Aunque tu corazón se haya apartado De mí te has alegado, no importa Aunque me sientan lejos Yo siempre he estado cerca Yo nunca he cambiado, no Yo sigo siendo Dios He venido a limpiar lo que ha asociado el enemigo Has logrado captar mi atención Yo sigo siendo Dios Y si el temor se acerca a tu corazón Cierra las puertas, abre tu interior Pese a la vista en medio de la alabanza Y camina sobre el mundo y sana tu dolor Ya no llores, tú mantente vivo Asegúrate que él siempre ande contigo Ya la palabra al mudo Devuelve vista al ciego Y liberta a los cautivos Yo sigo siendo Dios Aunque tu corazón se haya apartado De mí te has alegado, no importa Yo sigo siendo Dios Aunque me sientan lejos Yo siempre he estado cerca Yo nunca he cambiado, no Yo sigo siendo Dios He venido a limpiar lo que ha asociado el enemigo Has logrado captar mi atención Yo sigo siendo Dios Y si vuelves a caer No hay nada que temer, no Yo sigo siendo Dios Aunque tu corazón se haya apartado De mí te has alegado, no importa Yo sigo siendo Dios Aunque me sientan lejos Yo siempre he estado cerca Yo nunca he cambiado, no Yo sigo siendo Dios He venido a limpiar lo que ha asociado el enemigo Has logrado captar mi atención Yo sigo siendo Dios Porque cuando más preso nos sentimos Es cuando más cerca Dios está de cada uno de nosotros Solamente clama a Él Y Él responderá Indio Mar el vencedor En ascenso En ascenso En ascenso En ascenso Gracias por ver el video Gracias.